Según cuentan los vecinos, este bache estuvo al menos dos meses provocando daños a los automóviles que no lograban esquivarlo. Estaba sobre Eusebio Ayala, cerca de choferes del Chaco. Recién después de que conductores que sufrieron averías se quejaron públicamente, las autoridades procedieron a reparar la calle. Los comerciantes de la zona eran testigos de los constantes incidentes. Varios, varios con la cubierta rota. ¿Y a una motocicleta no llegó a accidentarse? No, gracias a Dios no. No, no llegamos a ver al menos. Cinco meses se volvió a abrir. No dura. ¿Y cuál sería el problema? ¿Caños de la SAP? Yo creo que sí. Creo que enseguida pierde otra vez agua. Ahora está perdiendo acá. A pesar de que se procedió a cerrar el bache, en los alrededores se observan otras fugas por cañerías rotas de la SAP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!